¡Vaya escándalo que destapó la edil de Puerto Morelos, Blanca Merari! Así es, unas cantidades exorbitantes de adeudos que se tienen tanto al SAT como al Seguro Social, donde acusa a Laura Fernández de desviar todos estos fondos y de no pagar el Seguro Social a los trabajadores, incluso descontándoselos de la nómina. Además, el coronador de su campaña actualmente, ¿cómo hizo los movimientos para pasar sindicalizado, de confianza, con tal de tener...? Empezar en el nivel 1 y terminar en el nivel 14 en un día. Todo para que gane una buena lana, porque fíjate que esas inscripciones se hicieron al final de su terreno de esta persona. Así es. Incluso la firma que muestran en las pantallas, la firma que tiene Laura, la hizo cuando yo era diputada, ya no estaba al frente del ayuntamiento. Así es. Qué barbaridad. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, les dejamos con lo que se dijo en la conferencia de prensa, con las cifras y todo. Sin duda alguna, una irregularidad muy grande y daño a las arcas de Puerto Morelos. Así es. Es tanto que Blanca Merari teme por su vida y por la de su familia, debido a esto que está destapando, porque es de verdad algo muy, muy serio. Les dejamos con parte de la conferencia de prensa, donde va a conocer cifras, números y nombres. Así es. Pido a nuestra oficina mayor, nos haga el favor de explicar las deudas con el SAT, el SAT Quintana Roo y el IMSS, lo que hemos denominado fraude electoral, laboral, perdón. La oficina mayor explica el tema, máximo diez minutos. Adelante, oficina mayor, por favor. Hola, muchas gracias por su permiso, presidenta, secretaria, integrantes del cabildo. Muy buenas tardes, soy Gemma Ávila Pérez, oficial mayor del municipio de Puerto Morelos. En días pasados, el cabildo autorizó a mi persona para intervenir en diversas negociaciones y con ello, solventar algunas problemáticas que hemos venido a tener. En primera instancia, quisiera hablarles sobre la deuda de impuestos sobre la RETA, ISR. Como pueden ver ustedes en pantalla, desde el proceso de entrega y recepción, nos enteramos que había retenciones no enteradas al Fisco Federal. La de la voz, en compañía del síndico y de la tesorera municipal, acudimos al SAT, en donde nos fue informado que actualmente se sigue una auditoría... ...misma que de manera preliminar, arroja que del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se dejó de reportar al Servicio de Administración Tributaria por retenciones de sueldos y salarios, ...once millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y seis punto sesenta y seis. Por retenciones por asimilados a salarios, doscientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis con dos centavos. Y por retenciones por arrendamiento, cincuenta y tres mil treinta y tres punto veintiséis. Dando un gran total, por el año dos mil veinte, de once millones setecientos setenta y ocho mil, con quince pesos y noventa y cinco centavos. Si vemos la gráfica, se ha venido actualizando, además, de que se han aplicado multas y recargos. Por lo que, al día de hoy, que es a mayo dos mil veintidós, la auditoría estima que adeudamos una suma de dieciocho millones novecientos tres mil ochocientos cuatro pesos con signos de saldo. Hoy, estamos en plática con el SAT para llegar a un acuerdo o convenio que permita a Puerto Morelos saldar esta deuda lo antes posible. De lo contrario, la autoridad fiscal podría afectar nuestras participaciones federales. Esto, independientemente de la posibilidad de presentar en cualquier momento una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables. Respecto a la deuda del SAT-1, por el concepto del tres por ciento del impuesto sobre la nómina, la situación es la siguiente. En el año dos mil dieciocho, se notificó un crédito fiscal referente a este impuesto por la cantidad de treinta millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos dos, unoventa y siete centavos. Este adeudo correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y enero a septiembre dos mil dieciocho. En fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, se autorizó un convenio de pagos, comprometiéndose el municipio de Puerto Morelos, a pagar el crédito de no determinado en veinte parcialidades, cada una de ochocientos seis mil trescientos sesenta y tres punto noventa y tres pesos, de lo cual únicamente se cubrieron dos parcialidades. En consecuencia, y derivado del incumplimiento, se determinó un crédito por la cantidad de veintiocho millones setecientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y seis, como se detalla en pantalla, que ya incluye actualizaciones, recargos, multas, entre otros. Asimismo, derivado de la información obtenida por parte de la Secretaría Municipal en la entrega de recepción, existe una estimación de adeudo por el impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal dos mil dieciséis a septiembre del dos mil diecisiete y uno, por un monto aproximado de once millones ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis punto ochenta y cuatro pesos. Ahora bien, respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social, antes que nada, quiero decirles que no ha sido una situación fácil, pues el hecho de que todos nuestros trabajadores no cuenten con seguridad social, ha sido complicado. En diversas situaciones, hemos, tanto la presidenta como mi persona, hemos recibido una cantidad y definida de trabajadores que nos cuestionan el por qué no cuentan con seguridad social. Actualmente, los trabajadores del ingreso no cuentan con seguridad social, estamos regularizando todo esto. Ello, derivado del acuerdo que se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a las cuotas obrero patronales y las cuotas sobre el retiro de Santilla y Bajé en el periodo dos mil veinte a septiembre del dos mil veinte y uno. Lo cual, lo cual, asciende a la cantidad promedio de ochenta y nueve millones de pesos. Es importante mencionar que dedicado de dicha abeudo, nos vimos imposibilizados a realizar altas, así como otros movimientos. Delgado de ello, la presidenta municipal presentó un escrito en fecha dieciséis de marzo ante el IMSS, a fin de reconocer el adeudo y solicitar la condonación de multas y recargos. Asimismo, estamos tratando de poder convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder liquidar este adeudo y poder llevar la mejor solución para nuestros trabajadores. En otro tema, quisiera mencionarles algo que nosotros podemos llamar fraude laboral para el municipio de Puerto Montes. En la pantalla, ustedes verán cuatro formatos de modificaciones laborales respecto a la persona quien fungió como oficial mayor en la administración anterior. De nombre Héctor Alcarazza López. En los primeros dos formatos, pueden ver en la parte derecha. Podemos ver en la parte derecha la fecha de modificación. Y ahí se observa que esta persona, el día primero de octubre de 2018, pasó de ser oficial mayor a asistente administrativo, con el objeto de que pudiera formar parte del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Puerto Morelos, quedando con la categoría nivel 1, como se aprecia en los mismos formatos. En el centro del propio formato, ahora bien, ya siendo de base sindical, es decir, trabajador sindicalizado, regresó a su puesto original de oficial mayor, y así hasta concluir la administración. Pero como se observa en estos otros dos formatos de modificación laboral, el día 6 de junio de 2021, por cierto, ese día fueron las elecciones municipales y federales, Héctor Alcaraz Ardote nuevamente pasó de ser oficial mayor a asistente administrativo, con tal de acreditar en ese mismo día el cambio de nivel 1 al nivel 14 en el escalafón sindical, con un sueldo de 41.122 pesos. Abajo, podemos ver las firmas de quienes autorizaron los movimientos, destacando la firma de Laura Fernández Pina, que aparentemente es la firma de ella. Que, por cierto, ese día 6 de junio era candidata a diputada federal, y por lo tanto no pudo haber signado ese documento. Así como este, hubo muchos más movimientos en los varios secretarios del gobierno de Laura Fernández, quienes eran trabajadores de confianza, se beneficiaron con la sindicalización al más alto nivel escalafonario, es decir, al nivel 14, con un sueldo de 41.112 pesos, violando claramente la ley de los trabajadores al servicio de los poderes, el citativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana.